Música 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 ¡Vamos! 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 ...en las libertades y derechos que emanaban de la Constitución gaditana del año 1812. Junto a Torrijos vino un filántropo inglés que se llamaba Robert Boy. Tenía 26 años. Había sido oficial de las Indias Orientales y muy decepcionado por también nuestro estimado Trigonero que está aquí con nosotros que además les quiero felicitar porque por igual de este año Juan Antonio ha sido extraordinario. Y bueno, traemos las banderas de nuestros municipios vinculados con el trigo de la Constitución. Entonces vamos a atendir en primer lugar los honores. ponéis también a ella ponedla todo. ¿De acuerdo? ¡Firme! 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 Y eso es lo que propició y ayudó Robert Boyd. La primera vez que vivo esta experiencia y la verdad que me ha enamorado la asociación y los actos que estoy viviendo estos días. Una pena que no pude estar el pasado, hace los fines de semana. Pero vamos, para mí he adquirido un compromiso con la Asociación Cultural Histórico de Puerto Rico. El compromiso que me hiciste y de hacer el pregón y luego la verdad que me he sentido, pues me estoy sintiendo muy contento de compartir esta experiencia. Y de que cuando yo hablaba del gran público que habéis llegado en estos últimos años del 2002, es realmente. Porque yo me considero un gran público de la historia que desconocía que en mi ciudad y en mi provincia se hacían estas recreaciones históricas. Y de la que estoy seguro que en los próximos años pues lo voy a compartir con vosotros. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Bueno, gracias a Alfonso y a Keiti que elaboraron un viaje extraordinario. Había una misión principal que era estar presentes en la inauguración de la estatua ecuestre de Bernardo de Galvez, otro malagueño de Lleros. Pero además de eso nos encontramos con la grandísima sorpresa de poder ir a la ciudad de San Agustín. La ciudad de San Agustín se levanta un monolito a la constitución del año de 1812. La ciudad de San Agustín ya estuvo aquí, el alcalde y demás. Y le regalaron a la asociación torrico en 1831 la bandera de San Agustín porque ellos decían que la asociación defendía los valores de la constitución de 1812. Y ellos tenían un monolito a la constitución del año de 1812. Pero simplemente... Hacemos otra, ¿eh? Pero no vale. Más turquín. Menos las alias que... Por eso está... Grey Hatchinson la conocí en vida, ha fallecido ya. Nunca me voy. Y esa es la duda que se tiene. ¿Sabes qué más vas a creer? Yo creo que es así. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. 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 legendary atратaliaingos Ellos Anniga de Málaga de una manera tan trágica pero que de nos ir convertir todos que dios am 26 lo que esto es la buena línea estos actos que cada año se hacen en un motivo de reafirmación de nuestro compromiso con compromiso de la ciudad con la libertades con los derechos humanos y con la Constitución. Ayer teníamos un acto muy hermoso en el antiguo refectorio reivindicado, magníficamente reivindicado en el antiguo convento de San Andrés, allí donde Torrico y sus compañeros pasaron las últimas horas de su vida, antes del fusilamiento en la mañana del 11 de diciembre de 1831. Y justamente se hacía ayer porque era también fecha aniversario, tenía todo pleno sentido. Hoy es el aniversario del fusilamiento y como otros años, estos últimos años, estamos aquí todos y os agradezco enormemente la presencia de todas las instituciones, entidades que he mencionado, asociaciones que he mencionado pero también de los ciudadanos de Málaga que se han acercado, porque alguno les recordará el 11 de diciembre como fecha grabada en la historia de Málaga. Torrijos, voy a ser muy breve, queridos amigos, porque además lo sabéis todos perfectamente, Torrijos fue un héroe en la guerra de la independencia y un héroe de la libertad. Muy joven estuvo en nuestra guerra de independencia, nació en 1791, por tanto, cuando comienza la guerra de la independencia, Torrijos tenía 17 años, lo recordaba Esteban en el centro de interpretación que hay, en las figuras que están allí recordando en una maqueta el momento del comienzo del levantamiento del 2 de mayo de 1888. Y esa juventud, digamos, con esa juventud y con su compromiso por España, un gran patriota, y con las libertades que supuso la cotidiana en 1812, fueron los que guiaron su vida permanentemente. Y fue ese intento suyo, en 1830, que se retrasa al 31, de crear desde fuera hacia adentro, en toda, digamos, España, desde el perímetro de España hacia adentro, un movimiento de libertad que supusiera recobrar la constitución de 1812. Fue víctima de un engaño del gobernador de entonces de Málaga, González Moreno, que le hizo creer que estaba en esa misma operación y le dijo que por Málaga es por donde había que entrar, etcétera. Él estaba en Gibraltar, como sabéis. Ese engaño le hace definitiva caer a él y a sus compañeros en la celada en la cual, definitiva, se había atendido. Y como bien sabéis, fueron fusilados en aquella mañana fatídica para ellos y para todos sus familiares que quedaron costerrados, como es natural, ¿no? Y sus amigos igualmente. Después de un tiempo en el cementerio San Miguel, cuando hay una etapa liberal en 1842, se hace este monumento que se está en ejercicio también de mantenerlo con dignidad, limpiando en estos momentos, la coincidencia que nos afecta un poco a la cercanía al mismo, pero que significa también que es el ejemplo del cuidado y el sentido de responsabilidad nuestra de que este monumento, este obelisco, esté siempre de la manera más perfectamente posible conservado. Así debe ser siempre. Igual que la cripta se hizo una realidad en su momento, ha sido ya limpiada también y ahora está haciendo la limpieza exterior. Alguien diría, mejor haberlo hecho en otras fechas, pero al menos se demuestra. No se ha hecho coincidir para ellos, ya que ha coincidido, se permite decir o me permite decir como alcalde, que el intento se preocupa de que esté bien conservado. Yo quiero terminar como ella lo hacía, queridos amigos, transmitiendo a vosotros la sensación que creo que todos podemos internamente sentir de verdad, que si hubo gente en aquellas fechas, en una España difícil, hubo una España en el siglo XIX que tuvo un desarrollo lleno de conflictos internos, de guerras civiles, de guerras carlistas, de intentos de tener una libertad y una constitución consolidada. Hubo gente como Torrijos y sus compañeros que entregaron su vida generosamente hoy en la España de libertades consolidada, de nuestra constitución de 1978. Queridos amigos, lo que tenemos que hacer todo es cumplir bien con nuestra obligación, con nuestra obligación y con nuestro convencimiento de que el desarrollo de la constitución, el cumplimiento de sus valores, los valores constitucionales, debe estar impregnando, dirigiendo la política, la acción de todos, de todos los niveles de gobierno, central, regional, local, de la acción de la propia sociedad civil, conocer y valorar la constitución, amarla, defenderla, creer en ella y exigir lógicamente que los valores, que los derechos de producción plantea, se vayan cumpliendo, se vayan desarrollando. Hay tantas cosas que se podrían decir y de ello algo se dijo, dijimos el 6 de diciembre cuando teníamos el aniversario, justamente 40 años de nuestra constitución. En muy pocos días, da esa casualidad histórica, 6 de diciembre, constitución nuestra, el aniversario nuestro, ayer día de los derechos humanos, el aniversario, hoy aniversario del fusilamiento de Torrijo, héroe de la libertad, son momentos, motivos, fechas que coinciden en estas fechas de diciembre como una manera de crear una sinergia entre todas para fortalecer más todavía en nosotros, al menos en Málaga, queridos amigos, donde Torrijos fue asesinado, fue fusilado, fortalecer más el amor a la libertad, el compromiso con la libertad, con los valores de constitución y libertad, con los valores también de igualdad, de justicia, de solidaridad, todo lo que supone en definitiva, queridos amigos, el desarrollo de una en sociedad moderna a los derechos humanos. Por eso, es hermoso este acto, es hermoso este acto porque refuerza lo que hemos dicho y lo que hemos celebrado en fechas anteriores. Y os pido, queridos amigos, y ahora Esteban hablará también, y traeremos luego pues las coronas de homenaje de Laurel, como a las lloras le corresponde al final de las palabras, que junto conmigo hagamos, además de la reflexión que os invito a hacer en estas palabras, una expresión pública, de ese compromiso, queridos amigos, con la libertad y con la institución. Vamos a gritar todos, queridos amigos, ¡Viva José María Torrijos y sus compañeros mártires por la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Málaga! ¡Viva! Gracias, queridos amigos. Que ya está el catarata de emociones desde la que vivimos ayer en el refectorio de San Andrés, con ese refectorio perfectamente ya restaurado y también en su ubicación, el centro de interpretación histórico José María de Torrijos, las emociones, mi grupo de amigos, mi asociación es tremenda. Prácticamente nuestro alcalde lo ha dicho todo, saludos por supuesto a todos los representantes políticos que nos acompañan aquí y también a los colectivos hermanos. Ahora mismo acabo de ver una cosa muy hermosa que se acaba de incorporar el colegio José María Torrijos, perdón, el Instituto José María Torrijos de la carretera de Cádiz, que también ellos van a hacer esa ofrenda. Es hermoso que los alumnos de instituto y los niños aprendan de lo que se está viendo aquí esta mañana. Mi asociación es heredera de lo que el pueblo de Málaga hizo permanecer en sus corazones, sobre todo en los barrios populares, me vengo a referir Trinidad, Perchel, Capuchinos, el Molinillo, todos estos barrios conservaron esa marca del general Torrijos y fue esa memoria y también los grandes poetas como Machado Espronceda, Federico García Lorca o el propio Rubén Darío que buscó las huellas de los liberales en el bulto. No me voy a extender mucho más porque el acto intentamos hacerlo un poquito ágil. El mundo de las recreaciones es dar interpretación de la propia historia a pie de calle precisamente para que nos vean los más jóvenes y aprendan a estimar lo que sucedió en una calle, sucedió en una calle, que intenten valorar la historia próxima. Estoy seguro que si aprenden a valorar esa historia próxima, la de nuestras calles, nuestras plazas, aprenderán a amar la historia de la ciudad, la de Andalucía y la de toda España. Empieza el aprendizaje por ahí. Así que muchas gracias y vamos a dar paso ahora a continuación al acto institucional. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. 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 A continuación hará su prenda el Club Liberal 1812. Gracias. 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 A continuación va a hacer la ofrenda el Instituto José María Torrijos que han venido profesores y alumnos expresamente a hacer su ofrenda. Por favor, el Instituto José María Torrijos, por favor, el Instituto José María Torrijos, En la histórica Reque en Puerto Rico. En la fría mañana del día 11 de diciembre de 1831, domingo, Torrijos y sus compañeros fueron sacados del convento del Carmen, siendo conducidos hasta el bulto, con dignidad. Hicieron frente a la muerte. ¡Alto! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Viva! ¡Fuego! Ahí están los liberales, en el regazo de la muerte. Ante el asombro del mar, yacen sus cuerpos. La orilla se ciñe de rojo y pólvora. Vuelan sus almas por el azul del cielo. Lerdos fusiles, agonía lenta, el sol se oscurece sobre sus cadáveres. Clama la justicia por tan infabe ultraje, y las trompetas de la ira alzan sus voces. Ahí están los liberales, en el regazo de la muerte. Entregaron sus vidas por defender la patria. Y a ese rey malvado, que rompió la paz de España, le caiga su castigo, acorde con sus crímenes. Y a estos nobles héroes, rendir hartos honores. La gloria, la encontraron sus inmortales almas. Vuelto por el mar, Sobre la arena, Ríos y hielos, Agua y espuma, del rebalaje, nubes de polvo de humo y gaviotas, todos destinos rompen el aire. Entonces está el sol que ya no quema, sus corazones y las ideas, ahora se esconde su luz, no tienen la tragedia que encuentra en la leyenda. Soy María Luisa Saete, mi negra, esposa de José María de Torrijos. Y voy a leer la última carta que él me escribió. Málaga, convento de Nuestra Señora del Carmen, día 11 de diciembre de 1831, y último de mi existencia. Amadísima Luisa mía, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Saben mis principios, conoces cuán firme he sido en ellos. Y al ir al perecer pongo mi suerte en la misericordia de Dios. Y estimo en poco los juicios que me hagan las gentes. Sin embargo, con esta carta recibirás los papeles que me diaron para nuestra entrega. Para que veas cuán fiel he sido en la carrera de las circunstancias que me trazaron, y que quise ser víctima para salvar a los demás. Temo no haberlo alcanzado, pero no por eso me arrepiento. De la vida a la muerte hay un solo paso, y ese voy a darlo sereno en el cuerpo y en el espíritu. He pedido mandar yo mismo el fuego de la escolta. Si lo consigo, tendré un placer. Y si no, me lo concede. Me someto a todo. Y hágase la voluntad de Dios. Ten la satisfacción de que hasta el último aliento te he amado con todo mi corazón. Considera que esta vida es mísera y pasajera, y que por mucho que me sobrevivas, nos volveremos a juntar en la mansión de los justos, a donde pronto espero ir, y donde sin duda te volveré a ver. A Dios, que no hay más tiempo. Él te dé su gracia y te dé la fortaleza para sufrir resignada este golpe. Por mí no temas. Dios es más misericordioso que yo, pecador. Y tengo toda, toda la resignación y toda la fuerza que da la gracia. Tuyo, siempre, hasta la muerte. José María de Torrijos y Oriarte. Malagueños, malagueñas, andaluces todos, españoles todos. Soy y represento a Francisco González Golfín, el gran amigo de Torrijos. Otras veces os he contado mi historia. Hoy quiero ser breve porque quiero recordaros a un niño. Un niño que fue fusilado en el grupo de compañeros del general Torrijos. Aquel niño, de apellido García y de nombre Francisco, un metro y medio de hombre y quince años de niño, navegando por los mares. Quería ser un marino. Y le ofendió su destino porque comerlo sin beberlo se vio rodeado de amigos mucho más viejos que él. Y le confundió su destino. Cuarenta y ocho liberales, Ruiz Jara, Golfín, Pinto, doce marineros y el general Torrijos. Todos le ayudarían a ser un buen marino. Él no entendía de guerras, ni de muertes, ni de tiros. Él solo entendía de canicas guardadas en los bolsillos. No, y hasta ponía todavía sus zapatos en el ventanillo por si pasara algún rey de los magos que le visitara dormido. No, él no entendía de guerras, ni de muertes, ni de tiros. Pero aquella desalmada España y aquel rey tan maldito no tuvieron compasión de aquel inocente niño. Matar a aquel grumete fue el mayor infanticidio, pues en él mataron a todos los futuros huérfanos sin nido. A las costas malagueñas le arrastró su destino. Él no podía entender por qué fusilaban a un marino. Si él solo quería volar libre como los pajarillos. Ir hacia el mar, como van todos los ríos. Jugar como juegan los chiquillos. No, no se puede olvidar lo que no merece olvido. Y aquel niño tuvo también una madre que no pudo olvidar por los siglos de los siglos a aquel metro y medio de hombre y quince años de niño. Las guerras nunca es camino, solo es una compra-venta. La vida de nuestros hijos por un pedazo de tierra que heredan siempre los más vengativos. Para evitar las guerras no hay que mirar el color de la piel, ni las distintas creencias. Hay que mirarse a los ojos de cerca, muy de cerca. Niño grumete Francisco, hoy tu nombre reivindico. Con una copa en la mano y en mi garganta este grito brindo por ti y por tus compañeros de torrijos. Hoy, vuestros nombres en bronce quedan escritos para que al paso de los años no caigan en el olvido. Y estéis donde estéis. Os damos gracias por habernos enseñado a entonar el himno mundial de la libertad. Un himno que no pertenece a los ángeles, pertenece a hombres y mujeres por derecho natural. Por eso, cada día al despertarme, no dejaré de cantar, con la luz en mi ventana, reflejándose en mi alma, ¡Buenos días, libertad! ¡Buenos días, libertad! que despiertan mi corazón y mi alma. ¿A quién llama esa guitarra dolorida? Mi otro yo, el gobernador, traidor. Quien sea que descanse en fad. Tenía 40 años y vivía en un exilio en Roswell. Por los jardines de Haifar hablaba con mi amigo Robert Boyd del estado enfermizo de mi madre, del árido solar en el que estaba convirtiendo en España. Ante la gravedad de esa situación, ambos nos juramentamos ni un plazo más para el verdugo de nuestros días. Rompamos esta argolla exquisiente. Rompámosla como el alba rompe la negrura de la noche. ¿Puede acaso la libertad ocultarse y dejar que la malidez invada su rostro? Hagamos, pues, de este renacer liberal cual gallo del alba sea la voz que despierte a este pueblo mío que largo tiempo lleva dormido. Con estos nobles pensamientos nos dirigimos a Gibraltar. Nuestro plano fue una aventura. Nuestro plano fue una sublevación. Nuestro plan fue poner de nuevo la cordura. La mano justa de la ley. La mirada alegre y confiada de un rey que un día juró la constitución. Gibraltar fue en Girola. Mica Salahorín, Málaga. Querido Málaga. Fue nuestro último intento. Y mi amigo Robert Boyd, ¿dónde está? Él incondicionalmente entregó su vida y su fortuna por los derechos y libertades. Después del doloroso tránsito que fue mi última noche y antes de entrar en este sueño eterno frente al pelotón de fusilamiento en las playas de San Andrés oía oía las voces de mis compañeros gritar Viriato gobernador traidor muchos decían España Constitución Recuerdo que todos todos tenían los ojos vendados pero todos sus corazones abiertos y después un enorme estruendo como si el cielo se desplomase para después un infinito silencio como del cementerio y mis pintos mi golpín mi grumete mi chicuelo mi lara todos todos dejaron al instante de ser cuerpos con alma para convertirse en algas sin cuerpo malagueños y otros con todo el honor que cabe en este pecho os confieso que nunca nunca me importó morir aquí en esta bendita tierra respirando libertad respirando libertad junto a mis leales compañeros ¿quién turba mis sueños con estas notas que despiertan mi corazón y mi alma a quién llama esa guitarra dolorida mi otro yo el gobernador traidor quien sea que descanse malas 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 ¡Suscríbete!